Temporada oficial 2017, todos atentos, atención, arrancan los competidores, la largada muy pareja, viene rápidamente el número 4, Noble Bear, a tomar la delantera, y California Crown por la parte exterior a plantearle lucha, Noble Bear en punta, California Crown aparece en el segundo, Arrogate, pegado a la baranda interior aparece en el tercero, en el cuarto viene el número 3, Neolitik, en el quinto viene apareciendo el número 12, el número 10, Brick and Lucky, pasan los primeros 400 metros, y el 4, Noble Bear, toma la punta, ataca por fuera, el número 3, el Neolitik, que aparece en el segundo, 23-2, Arrogate está en el tercero, California Crown, corre muy cerca en el cuarto, en el quinto el 5, War History, luego viene apareciendo el número 7, Shaman Ghost, con el número 10, Brick and Lucky, más atrás el 6, War Envoy, con el número 8, Semper Fortis, más atrás aparece King Ice, con Aragón, y también World History, sigue dominando, Noble Bear en la primera Pegasus World Cup, temporada oficial 2017, Neolitik, le plantea lucha, ya vienen los dos, presenta el duelo de una vez, Arrogate por la parte exterior, viene a pasar a dominar, Arrogate pasa al primer lugar ahora, faltan 600 metros para el final, y Arrogate plantea lucha con Neolitik, California Crown no se mueve, Arrogate y Neolitik están peleando la carrera, domina Arrogate por fuera, Neolitik muy exigido por dentro, Arrogate está tomando la punta, y saca ventaja de dos cuerpos, Arrogate con Maya Smith, está entrando en la recta solo, en la primera Pegasus World Cup, Arrogate con Maya Smith está en punta, ahora se presenta el número 7, Shaman Ghost por fuera, Arrogate adelante, Shaman Ghost viene volando, pero que va, Arrogate para todo el mundo con Maya Smith, va a ganar, Arrogate, ganó, Arrogate, segundo, Shaman Ghost, en el tercero, el número 3, Neolitik, y California Crown, fuera de pizarra, bastante lejos, al galope de este Arrogate, es increíble lo que acabamos de ver, bueno, que calidad de caballo, Caribe, que calidad de...